Hola, en este vídeo de hoy vamos a hacer algo pues entendible, pero pues podría ser que en este vídeo hagamos una remodelación. Bueno, no remodelación, pero en este vídeo hablo de algo en específico. Y eso se llama pistas de audio. Las pistas de audio es una función que YouTube le da a los creadores de contenido más famosos de poner en un idioma, en un vídeo, muchos idiomas. Esta opción se llama pistas de audio. Y va a estar pronto en mi canal. En mi canal solo les anuncio, por segunda vez les anuncio, que próximamente voy a tener pistas de audio en mi canal. Máximo en un año. Sí niños, máximo en un año. No me confundo, en un mes. Un año. Sí, para que pueda seguir siendo más probabilidad que lo haga antes, suscríbanse a este canal. Porque si no, no creo que lo pueda hacer. Así que si quieren apoyarme y que logren tener pistas de audio, lleguemos aunque sea a los 100 suscriptores. Gracias por todo, chicos. Bye.